Con la participación de más de 100 mujeres vallecaucanas se realizó el taller Construcción Colectiva Plan de Desarrollo, un espacio en el que la gobernadora Ilian Francisca Toro escuchó sus propuestas y necesidades para buscar estrategias que impulsen el desarrollo de la región. La estructuración del Plan de Desarrollo es un plan de desarrollo en donde es transversal, donde todos los sectores van a estar incluidos, todos los programas del Plan de Desarrollo del departamento, todos los sectores van a estar en cada uno de los programas. Pero por supuesto hay unas estrategias, unos programas, unos proyectos que son muy de mujeres. Para escuchar sus problemáticas, pero también para formar con sus valiosas propuestas el Plan de Desarrollo. Ella las ha escuchado una a una para conocer realmente las necesidades de cada territorio. Las mujeres participantes que llegaron de municipios como Tuluá, Palmira y Buenaventura lideran sectores como emprendimiento, salud mental, discapacidad, entre otros. Es imposible que se conozcan las necesidades, las propuestas y las posibilidades que tenemos las mujeres para aportar a la transformación de nuestra sociedad, sino que también nos sirve a nosotras para darnos cuenta de ese poder que tenemos, como bien lo ha dicho nuestra gobernadora. Espacios como estos son claves para la construcción del Plan de Desarrollo, del cual la Gobernación del Valle ha venido desarrollando municipios con la comunidad en general. Pediatras e incluso especialistas en medicina interna son algunos de los profesionales que llegarán a los municipios del Valle del Cauca con jornadas descentralizadas de atención, una apuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que buscará garantizar el acceso a la salud de todos los vallecaucanos. Queremos que las especialidades básicas vayan los especialistas a cada uno de sus municipios para que la gente no tenga que desplazarse hasta otro municipio para que le presten el servicio de especialidad. Que van directamente al hospital y allá los atienden los especialistas. Por supuesto con unas agendas construidas de acuerdo a la demanda que se tenga en cada una de las especialidades. A partir del mes de abril comenzará la implementación de estas jornadas descentralizadas. Eso tiene muchas ventajas. La primera es que bajamos las barreras de acceso. Segundo, que no hay gasto de bolsillo para las personas. Y tercero, que el médico que lo atendió en el municipio será el mismo que hará el procedimiento, si así lo requiere, en el Hospital de Mediana Complejidad de su área de influencia. Es muy importante para nosotros mejorar la calidad y la oportunidad de la atención de médicos especialistas en los municipios. Y por eso hemos tenido el diseño de esta estrategia que empieza a funcionar en el 20 de abril. Atención Vallecaucana, si a usted le interesa temas como la tecnología y la paz, esta es su oportunidad. Hasta el 8 de abril estarán abiertas las inscripciones del Diplomado Virtual Líderes en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz Territorial. Tienes plazo hasta el 8 de abril para poder hacerlo y básicamente lo que necesitas es participar. Si habitas en cualquiera de los municipios y distritos del departamento, si eres joven, si eres mujer, si estás interesada en estos temas, te invitamos para que te formes. Vas a convertirte en un gestor, una gestora en ciencia, tecnología e innovación. Este Diplomado tendrá un enfoque de género y la Secretaría tendrá esa participación en los módulos para que puedas tener el conocimiento en las diferentes manifestaciones normalizadas de las violencias basadas en género. En este Diplomado Virtual, las estudiantes podrán fortalecer sus habilidades en elaboración y formulación de proyectos, implementación de solicitudes innovadoras y sostenibles que aborden los desafíos para erradicar la violencia en su diversidad de formas. Si estás buscando nuevas oportunidades de empleo, prepara tu hoja de vida y no te pierdas mañana la primera Feria de Empleabilidad de Cali que llega con una amplia oferta laboral. Las citas en el Coliseo de Hockey de 8 y media de la mañana a 11 y media de la mañana. Esperamos la participación de muchas personas y aquí la invitación para que usted le diga a sus amigos y familiares, porque vamos a tener más de mil vacantes, más de 25 empresas van a estar ahí ofreciendo oportunidades laborales. Y vuelvo y repito, importante, vamos a tener espacios para jóvenes sin experiencia y madres cabeza de hogar. Esta jornada que se realiza de la mano de Confenalco Valle, en alianza con la Gobernación del Valle, ya ha tenido espacios en municipios como Pradera y Candelaria. Hemos ido de municipio en municipio para poder buscar jóvenes, madres cabeza de hogar y en general todo aquel que quiera trabajar y emplearse para que pueda aprovechar estas vacantes. Los caleños podrán acceder a vacantes en sectores como comercio y venta, seguridad privada, planta y producción, aseo y oficios varios, transporte y logística, salud, temporales, operativos, atención al cliente y call center. El mes de abril llega cargado de danza e historia, reconociendo a uno de los grandes de América Latina. Se trata del coreógrafo venezolano Vicente Nebrada, este viernes 5 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Quiero contarles que este viernes 5 estaremos en el hermoso escenario del Teatro Municipal presentando Festival Nebrada. Tres maravillosas obras del coreógrafo Vicente Nebrada, este gran coreógrafo latinoamericano, venezolano, que llenó de arte y de danza todo el mundo con sus obras. Nosotros tenemos el privilegio de tener tres, gracias a la Fundación Nebrada que ha confiado en nosotros para tener ese legado de este maravilloso coreógrafo. Esta función especial será un homenaje Nebrada a sus obras más emblemáticas. La compañía colombiana de ballet clásico presentará tres de las piezas más importantes de su repertorio, nuestros valses, doble corchea y percusión para seis. Esperamos ese teatro lleno, las entradas ya están a la venta a precios muy económicos, así que de verdad no hay razón para que no vayan a vernos en el circuito cultural de la ciudad, Teatro Municipal, este viernes a las 7 pm. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!